Alaba lo que él vive Y que sin santidad Nadie verá al Señor Amén Alia Sisma Gloria a Dios Bendito sea Jesús Estamos en días posteros Que no se puede quedar ahí en un cementerio Cuando hay iglesias vivas todavía Donde se alaba a Dios Donde se salta todavía en el Espíritu Donde se mueve la gente Porque el poder de Dios impacta los creyentes Gloria a Dios Bendito sea su nombre Médese cuando usted se meta a comer en la tierra En un restaurante Usted busque el mejor Aquí si la comidita es buena Para eso para el de afuera Pues métase en una iglesia Donde la comidita sea buena Para el de adentro Donde se coma pan de arriba integral No refinado Alabamos sea Dios Alabamos que él viene Dios ama Bendecidos sea Dios Recuérdenos No es el que me diga Señor, Señor El que entrará En el reino de los cielos Sino el que haga la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Hay que meterse en la voluntad de Dios No hay que meterse en cualquier religioncita Más de mil religiones en el mundo Y el mundo está más hundido cada día Más vendido a Satanás Es esconderse en Jesús Es escapar hacia Jesús Aquí viene nomás que un nombre Que sobre todo nombre Jesús Aquí viene nomás que un nombre Delante del cual se tiene que doblar Toda la rodillita Abajo y arriba Jesús Métase ese nombre en el corazón Jesús Ese es el nombre Ahí está el poder Ahí está la vida Ahí está la victoria Jesús Alabamos sea su nombre Fuera de él no hay nada Gloria hacia Dios Religiones muertas Y hombres muertos Ministrando a muertos Un cementerio Pero cuando estamos firmes en Jesús Entonces no son religiones muertas Entonces es el evangelio vivo Y gente viva Ministrando a vivientes Para que se edifiquen cada día más Y se quiera en cada día más Del poder Y de la gloria de Dios Amén Y sean luz En esta tierra Gloria a Jesús Bendito sea tu nombre Señor Dice que muere Sea bendito el nombre de Dios Pero por qué hablamos de estos juicios Hablamos porque es una voz de advertencia Hablamos porque es una voz de alerta Hablamos para que usted no sea ignorante Usted conozca lo que va a suceder Montones de religiones Dejan a la gente ignorante Montones de religiones Lo que hacen es entretener a la gente Clubes sociales Entretenimiento Pero la iglesia Que realmente tiene la palabra No entretiene a la gente Edifica a la gente Advierte a la gente Le enseña a la gente Las cosas de arriba Del cielo Para que la gente Viva no ignorante Sino saturado De la verdad de Dios Alabamos y a su nombre Amamos Gloria a Dios Que todavía aquí en la tierra Hay iglesias que enseñan la palabra Y practican el evangelio completo Y advierten de lo que viene Por eso amigo No es cualquier iglesia A la cual usted tiene que ir No es cualquier iglesia Es una iglesia Que le enseña a usted La verdad total de la Biblia Que no le esconda parte de la Biblia Y menos una iglesia Que adultere la palabra Y la cambie Y le haga Una religión más Mi alma te alaba Jesús ¡Alsa! Y demás Aún hay iglesias evangélicas Sencillamente son religiones Más muertos que vivos Con cultos que parece Tipo cementerio Aquí el culto Tiene que ser vivo Aquí tiene que moverse El poder de Dios En cada reunión Aquí tienen Los hermanos Que sentir el impacto Del cielo En cada una de las reuniones Porque tenemos que ser En cada reunión Edificado Recibir refrigerio En cada reunión Unción fresca Del poder Para movernos adelante ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Usted coja su iglesia Con cuidado Una que le predique La totalidad Que Cristo salva Que Cristo sana Si le omite eso Echa a un lado Que omitir lo que Cristo Hizo en la cruz Pagando precios de dolor De llagas De sufrimiento Es un crimen espiritual No se enoje conmigo Que yo le amo Pero la verdad Tiene que salir clarita Porque la verdad No vino para esconderla Abajo de la cama Vino para calumbrar al mundo ¡A la mano se abrió! Muchos tienen la verdad Escondida abajo de la cama Es que no le conviene Porque no hay fe para eso No hay fe porque no hay consagración El silencio Parece que estamos en el cielo En el silencio de la media hora Hace mi tiniebla Gente mirada en atónitas A salir Que le pasa el sol No brilla tanto Como de costumbre Que le pasa la luna El Dios resplandor Mira las estrellas No brillan como antes Están como apagadas Es la mano de Dios Que las ha herido Las ha tocado Como tanto Que son días de tiniebla Días de juicio Días de tragedia Para la humanidad Que ha considerado poca cosa La sangre bendita Que bañó el madero del calmario Para lavar el pecado De toda la humanidad Que han dado más importancia A los hombres carnales Y píos Y más importancia A las religiones muertas Y más importancia A las formas religiosas Que para nada sirven Y no le han dado importancia A la sangre La sangre Sin nombrar la sangre No hay mensaje De Jesucristo en la tierra El mensaje La sangre tiene que estar Porque por su sangre Tenemos la redención El perdón de los pecados Conforme a la riqueza De su gracia La sangre De Jesús limpió todo Que tiene que lavarse En esa sangre Mientras no se humille a Cristo Y se arrepiente de corazón Y le diga Aislaba en tu sangre Tu sangre Creo que en tu sangre Está mi vida Puede tener mis religiones Y ofrecerle Todos los sacramentos Que quieran Y los sacramentos religiosos No lo hacen bien A ningún pecador Lo acaban de hundir Más de lo que está Sacramentos religiosos Como la comunión Y el bautismo En agua Son una bendición grande Para el convertido Motivo de edificación Poderosa Para el que está firme En el Señor Pero el que le ministra La comunión Un pecador Usted es más pecador Que él No será El que yo le amo Hay iglesias evangélicas Que le ministra La comunión A todo el que llegue Visita Que es un borracho Que tiene que arrepentirse Y se hace eso Porque el que bebe Indignamente la comunión Es reo De eterna condenación Que come y bebe Juicio Aláve lo que él vive Sonríase Que el Señor está aquí Primero hay que Lavarse en la sangre Primero hay que Hacer el limpio De la mancha Del pecado Primero hay que Convertirse Y ser una nueva criatura Y después Quiere el bautismo En agua Y viene la comunión Y su sacramento Glorioso Que Cristo Se estableció Pero se estableció Para su iglesia No para Un escuadrón de impíos No para su iglesia Mi alma te alaba Alaba lo que él te llama ¡Azaquílame! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Solamente los que hagan La voluntad de mi Padre Dijo Jesús Entrarán Y el predicó Y dijo Y esta es la voluntad De mi Padre Que todo aquel Que ve al Hijo Y cree en Él Tenga vida eterna Y yo le resucitaré En el último día ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? ¡Mire! ¡Qué privilegio poder decir Amén! Soy tuyo Y tú eres mío ¿Cuántos le aman? Gloria a su nombre En Él pondrían Los pueblos La esperanza Pero más que ponerle esperanza En Él Hay que agarrarse de Él Y esconderse en Él Y injertarse a Él Y llenarse de Él Y vivir para Él Y ser un testigo de Él Hay que ser un testigo de Jesús En esta tierra No es un testigo de Jehová Es un testigo de Jesucristo Diez testamento Terminó ya Estamos en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento Nada más que un nombre Un nombre Jesús ¡Gloria sea su nombre!